Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto, Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos El mundo no tiene amor Ven, ven Señor, no tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto, Señor Muy buenos días para todos Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico Vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento Sus luces nos recuerdan a Jesucristo que es la luz del mundo Su color verde significa la vida y la esperanza La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida Al encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona Deberán significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad Por eso hoy, primer domingo de este tiempo de Adviento Bendecimos la corona y encendemos su primera luz La tierra, Señor, se alegra en estos días Y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo el Señor Que se avecina como luz esplendorosa Para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado Lleno de esperanza en su venida Tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque Y la ha adornado con luces Ahora pues, que vamos a empezar el tiempo de la preparación para la venida de tu Hijo Te pedimos, Señor, que mientras se acrecenta cada día El esplendor de esta corona con luces nuevas A nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel Que por ser la luz del mundo Iluminará todas las oscuridades Que vive y reina por los siglos de los siglos Envuelto en sombría noche El mundo sin paz no ve Buscando a una esperanza Buscando, Señor, la fe Ven, ven, Señor, no tardes Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, Señor, no tardes Ven pronto, Señor La Eucaristía de este primer domingo del Adviento La ofrezco por el eterno descanso de Gloria González e Isaías Echavarría Es la intención de su familia En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Para morir al pecado y resucitar a la vida eterna Tú que viniste al mundo para salvarnos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que nos invitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo, ten piedad de nosotros Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Concede a tus fieles, Dios omnipotente El deseo de salir al encuentro de Cristo Por la práctica de las buenas obras Para que, puestos un día a su derecha Merezcan poseer el reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor Ese es tu nombre desde siempre ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos Y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuelvete Vuelvete Por amor a tus siervos A las tribus que son tu heredad Ojalá rasgara los cielos y bajaras Estremeciendo las montañas con tu presencia Descendiste Y los montes estremecieron con tu presencia Jamás se oyó decir Ni nadie vio jamás Que otro Dios Fuera de ti Hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él Tú sales al encuentro Del que practica alegremente su justicia Y no pierde de vista tus mandamientos Estabas airado Porque nosotros pecábamos Y te éramos siempre rebeldes Todos éramos impuros Y nuestra justicia Era como trapo asqueroso Todos estábamos marchitos Como las hojas Y nuestras culpas nos arrebataban Como el viento Nadie invocaba tu nombre Nadie se levantaba para refugiarse en ti Porque nos ocultabas tu rostro Y nos dejabas a merced De nuestras culpas Sin embargo Señor Tú eres nuestro Padre Nosotros El barro Y tú el alfarero Todos somos hichura De tus manos Palabra de Dios Al salmo Nos unimos cantando Oh Dios Oh Dios Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve Oh Dios Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve Pastor de Israel Pastor de Israel Escucha Tú que te sientas Sobre los jerubines Resplandece Despierta tu poder Y ven A salvarnos Oh Dios Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve Dios de los ejércitos Vuelvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar Tu viña Cuida la cefa Que tu diestra Plantó Y al hijo Del hombre Que tú Has fortalecido Oh Dios Restáuranos Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve Que tu mano Proteja Tu escogido Al hombre Que tú Fortaleciste No nos alejaremos De ti Danos vida Para que invoquemos Su nombre Oh Dios Restáuranos 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 Agradezco Agradezco a mi Dios Los dones divinos Que les ha concedido A ustedes Por medio De Cristo Jesús Ya que por él Ha enriquecido Con abundancia En todo lo que se refiere A la palabra Y el conocimiento Porque el testimonio Que damos De Cristo Ha sido confirmado En ustedes A tal grado Que no carecen De ningún don Ustedes Los que esperan La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Él Nos hará permanecer Irreprochables Hasta el fin Hasta el día De su advenimiento Dios Es quien ha llamado A la unión Con su Hijo Jesucristo Y Dios Es fiel Palabra de Dios Canto por Cristo Que me liberará Cuando vendrá En su gloria Cuando la vida Con él renacerá Aleluya 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 el señor esté con ustedes con tu espíritu lectura del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos estén atentos vigilen pues no saben cuándo es el momento es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados una tarea encargando al portero que velara velen entonces pues no saben cuándo vendrá el señor de la casa si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos lo que les digo a ustedes lo digo a todos velen palabra del señor hoy estamos iniciando con la celebración de este domingo el nuevo año litúrgico que se inaugura con el tiempo del adviento porque es la etapa de la esperanza en la que el señor mismo que nos anuncia su venida va preparando nuestro corazón para que nosotros nos vayamos identificando más con él para que vayamos adoptando las enseñanzas las invitaciones los principios a los que él nos quiere llamar y entonces inaugurando este tiempo del adviento al encender la luz de la corona al revestir a la iglesia como de otra tonalidad y de otro ambiente nosotros todos los que tenemos fe nos ponemos en la dinámica de la escucha de la palabra en la que hoy el señor nos invita a estar despiertos a velar me gusta mucho la lectura que escuchábamos del profeta isaías en este día porque es como una súplica del corazón una súplica de verdad en encendida de una necesidad que el profeta siente y yo creo que también la sentimos nosotros dice el profeta señor ojalá se rasgaran los cielos y vinieras tú a traer tu justicia porque nuestro corazón se ha enfriado nos hemos apartado de tus caminos no hemos vivido en la recta justicia te hemos dado la espalda y también tú nos las dado a nosotros porque nosotros nos hemos apartado de ti cuando terminábamos el año litúrgico hasta el día de ayer nosotros estábamos invitados por la liturgia de la palabra a hacer una revisión de nuestra vida y sin duda aunque nos hemos esforzado por ser fieles a dios por ser buenos por vivir correctamente tal vez hemos encontrado ahí en el corazón alguna que otra pequeña oscuridad en nuestra vida y hoy nuevamente nos unimos en oración para decirle a él al señor que rasgue el cielo y venga a nuestro encuentro para que todavía si hay oscuridades en nosotros él venga a iluminar y disipe todo aquello que no nos deja brillar como él esta invitación que el profe o mejor esta súplica que el profeta hace hoy tiene que ser una súplica de todos nosotros que desde hoy hasta dentro de un tiempo vamos a estarle pidiendo intensamente a dios ven no tardes pidamosle que venga pero que venga iluminándolo todo que venga transformándonos a nosotros y que nos dé sobre todo la fuerza para para permanecer vigilantes y a propósito de eso pues en el evangelio de hoy el señor nos cuenta una pequeña historia una pequeña parábola como si un dueño de la casa se fuera y a cada empleado le diera una responsabilidad al portero le dirá vele porque no sé a qué horas voy a regresar si el portero se dedica a dormir es posible que el dueño de la casa llegue y no encuentre quien le abra la puerta y le toque permanecer afuera pero en cambio si el portero está vigilando si está atento porque no sabe a qué hora va a llegar el señor es posible que cuando el señor llegue esté tan dispuesto que le abra la puerta incluso antes de que el señor le toque nosotros somos ese portero nuestro trabajo es vigilar vigilar para que en nuestra vida no haya una oportunidad para cerrarle la puerta a dios vigilar para que nuestra vida esté siempre abriéndole las puertas al que viene no al que viene el 25 de diciembre sino al que viene todos los días que es dios viene a tocar nuestra puerta para invitarnos a estar con él hermanos el espíritu de este primer domingo del adviento es la vigilancia por eso simplemente hoy pidamosle al señor que nos enseñe a estar despiertos que no desfallezcamos en la espera que seamos conscientes de que lo necesitamos y él por amor viene a nosotros amén los invito ahora hermanos para que de pie hagamos la profesión de nuestra fe creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén dirijamos ahora nuestra oración al señor y a cada una de las siguientes peticiones respondamos ver ven señor no tardes en señor no tardes te pedimos señor que vengas a tu iglesia para que ella siga siendo signo de amor y de luz en el mundo ven señor no tardes ven señor a visitar a los gobernantes de las naciones para que ellos luchen siempre por la justicia y la paz ven señor no tardes ven señor a visitar a los enfermos y a los que sufren para que experimenten en ti el refugio el consuelo y la fortaleza ven señor no tardes ven señor a visitar a cada uno de nosotros y a nuestras familias para que comprendamos la importancia del amor del diálogo y de la reconciliación ven señor no tardes recibe padre bueno estas súplicas que te presentamos por intercesión de tu hijo a quien esperamos que vive y reina por los siglos de los siglos 10 a 24.. estoy enfermos en ese mundo qué cristo nos da hacemos la ofrenda灑 en la ofrenda灑 el van de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres su pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres su pan. En ese mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El van de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres su pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres su pan. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que tú nos has dado. Y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos la verdad hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos estar, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh, sana, oh, sana. Santo, 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 en el cielo. Bendito el que viene de nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Colmaría, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Gloria González e Isaías Echavarría, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará por la señora. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esa vida, la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esa vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertad. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esa vida, la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley, sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que busca en esa vida, la gran liberación. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente y misericordioso los santifique con el resplandor del adviento de su unigénito, en cuya primera venida creen y cuya futura venida esperan y los enriquezca con su bendición. Amén. Les conceda, durante el ciclo de la vida presente, permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. De manera que, al llenarse devotamente de alegría por la venida en la carne de nuestro Redentor, reciban la riqueza de los galardones eternos cuando por segunda vez venga en su majestad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz Adviento para todos y un feliz día en familia. Gracias, Padre. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos dice al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. ¡Gracias!